El tiempo vuela y cuando menos lo imaginas esta semana termina el primer mes de este 2019, por lo que Moni Vidente aprovechó la oportunidad de revelar el futuro de los 12 astros. En esta ocasión, Moni Vidente detalló los números de la suerte de los signos así como su planeta dominante durante la última semana de enero. Aries esta semana estará llena de muchas energías positivas alrededor de tu vida profesional, pues se avecinan firmas de contrato o un ascenso, eso sí, evita presumir para que no te llenes de malas vibras. Tendrás la posibilidad de salir de viaje a mediados de febrero, llegó el momento de darte un descanso, pues no todo en la vida es trabajar. Sabes de un embarazo en tu familia. Por otro lado, debes entender que los celos hacia tu pareja lo único que provocan son problemas. Los solteros conocerán a personas compatibles este jueves. Tendrás un golpe de suerte con los números 14, 32 y 56. Estos días te dominará el planeta Mercurio y esto significa que tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con nuevos negocios. Es momento de cambiarte de casa para mover tus energías, si tienes pensado mudarte debes realizarlo lo antes posible. Si usas algo de plata esta semana, tienes garantizada la abundancia. Tauro, esta semana vivirás con algunas preocupaciones por cuestiones familiares, recuerda que eres el pilar en tu casa, pero no por eso, debes dejar que te afecten los problemas ajenos. Durante los próximos días se avecinan cambios importantes en tu trabajo, trata de hablar con tus jefes para que te consideren para un ascenso, pues tienes todo para demostrar tu talento. El martes tendrás toda la suerte de tu lado para la firma de contratos, no dudes de tus capacidades y si crees que es necesario un cambio, hazlo. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con Scorpión o Capricornio. Plutón es el planeta que regirá tu vida en estos días y significa que estás en el momento ideal de renovarte por completo. Para esta última semana de enero será muy importante que uses mucho perfume antes de salir de tu casa para atraer la abundancia. Géminis en estos días la fortuna estará de tu lado, pues tus números predilectos para los juegos de azar serán 0, 9, 21 y 33. Cuando participes en dichos desafíos, usa el color amarillo en tu ropa y accesorios. Durante esta semana debes ordenar todo lo relacionado con tu trabajo, pues se avecinan algunas evaluaciones en las que podría estar en juego tu permanencia. Estarás algo nostálgico por un amor que ya no está contigo, no vale la pena que sigas con esa idea y mejor cierra ese círculo para que vayas por el camino de la paz. A diferencia de otros signos, en tu caso lo ideal es que evites firmar documentos en estos días, asesórate muy bien antes de cerrar cualquier contrato. Tu planeta para esta semana es Neptuno y esto significa que estarás en medio de muchos pleitos, eso sí, trata de no involucrarte en peleas sin sentido, sobre todo en tu lugar de trabajo. Cáncer en estos días existe una alta probabilidad de que tengas algunos problemas con tu pareja, mantén la calma y evita ser dramático para que las cosas no vayan a mayores. Serán días de mucha suerte en todo lo relacionado con cuestiones de trabajo, aprovecha esta semana para hablar con tus jefes y logres obtener ese aumento que tanto esperas. En los juegos de azar tendrás un golpe de suerte con los números 0, 0, 21 y 34. Terminas de pagar unas deudas y decides cancelar tus tarjetas para ya no endeudarte, aprende a ahorrar durante este año. Para esta semana tu planeta es Urano y esto te indica que vendrán unos días de muchas relaciones públicas para estar conociendo personas muy importantes dentro de trabajo. Leo en estos días tendrás muchas energías positivas dentro de tu ambiente laboral, por lo que será muy importante que trates de conseguir ese puesto que tanto deseas. La presencia planetaria de tu signo te ayudará en esta semana para volverte a enamorar, tus signos más compatibles son Aries, Sagitario o Capricornio. Ten cuidado con los problemas del estómago o intestino, trata de seguir con la dieta saludable y el ejercicio para que mejores tu salud. Te busca un amigo para invitarte a una boda. Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 9, 16 y 23. Usa el color azul en estos días para que se te duplique la fortuna. El planeta que influirá en tu vida al menos por esta semana es Saturno, y esto significa que habrá algunos tropiezos financieros pero no te preocupes porque todo saldrá bien. Virgo llegó el momento de administrar mejor tu tiempo para aplicarlo en cuestiones de trabajo o nuevos proyectos, no hay nada como tener tus prioridades en orden. En esta semana habrá cambios importantes en tu trabajo, por lo que será muy importante que trates de mantenerte tranquilo ante los inconvenientes. Evita los dramas en tu relación de pareja para que todo vaya de maravilla, recuerda que los inconvenientes son parte del proceso. Tendrás un golpe de suerte con los números 23, 41 y 56, en estos días procura vestirte de color azul fuerte para que no te falte la buena suerte. Júpiter es el planeta que influirá en todo lo que hagas esta semana y eso significa que tendrás una sorpresa muy importante en el ámbito profesional. Cuando creas que todo lo tienes perdido, te llegará el éxito, pues Júpiter también te dice que se avecinan grandes proyectos en puerta. Libra esta semana es ideal para llevar a cabo una transformación completa en tu vida, trata de quitarte las malas amistades que te quieren únicamente por interés económico. Durante estos días te llegará un dinero por parte de un bono o compensación laboral que no esperabas, trata de no gastarlo en cosas que no necesitas. Ya no pelees con tu pareja, pues a tu signo le encanta dramatizar todas las situaciones. Recuerda ayudar a los demás siempre que puedas, eso se te regresa. Tendrás un golpe de suerte con los números 18, 32 y 70. Venus es el planeta que influirá en tu vida, es el planeta del amor y el arte, así que serán unos días de gran creación artística y personal. En cuestiones amorosas por fin encuentras a la pareja ideal, trata de dejar atrás todos los rencores, cuando lo hagas avanzarás a la felicidad. Escorpión en estos días se te presentará la oportunidad de cambiar de trabajo y crecer más en lo económico, analiza bien las opciones y no tomes una decisión a la ligera. No arruines los buenos momentos con tu pareja por culpa de los celos o malos entendidos, recuerda que tu carácter es muy fuerte y eso afecta tu relación. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 34 y 50, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento para que se te duplique la fortuna. Tu signo tiene una energía sexual muy poderosa, sin embargo, debes cuidarte de relaciones prohibidas para evitar sorpresas desagradables. Marte es el planeta que influirá en tu vida, por lo que en estos días será no tomar decisiones precipitadas en ningún aspecto, espera a que tus energías se tranquilicen. Sagitario esta última semana de enero será complicada para ti, pues estarás un poco alterado por algunos problemas personales, recuerda que debes quitarte todo lo negativo, solo debes concentrarte. Sales de viaje por cuestiones de trabajo, recuerda que tu signo requiere mover su energía constantemente para que los proyectos fluyan, aprende a ser discreto con tus planes. Te llega un dinero extra y lo usas para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 27, 43 y 80. Ya no te pelees con tu pareja y mejor usa el diálogo para expones todas tus inquietudes. Tu mayor compatibilidad en el amor será con los signos de Capricornio, Aries y Leo. El plantea que rodeará sus energías hacia ti durante estos días será Mercurio y eso quiere decir que tendrás suerte en cuestiones de viajes y negocios. Capricornio durante estos días la fortuna te sonríe al máximo, pues recibirás muy buenas noticias relacionadas con el trabajo o nuevos proyectos, eso sí, evita platicarlo hasta que se concrete para no tener envidias. En esta semana será bueno que ya no te agobies por los problemas de pareja, recuerda que a veces es mejor darse un tiempo para descubrir si aún se hacen felices. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 44 y 61. Recibes un dinero que no esperabas y lo usas para pagar una deuda del pasado. El planeta que estará de tu lado en estos días es Júpiter y eso significa que te involucrarás más en cuestiones relacionadas a tu comunidad. Trata de controlar tu carácter impulsivo, pues hace que fracases en algunos proyectos por usar las entrañas antes que la cabeza. Acuario estos últimos días de enero serán clave para ti, pues te renovarás por completo al tener todas las energías de tu lado. Durante la semana tendrás una revisión en el trabajo, trata de ponerte al corriente con todos tus asuntos pendientes. Deja de buscar problemas en donde no los hay, que a veces la mente nos traiciona y nos hace pensar cosas que no son. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 01, 34 y 51. Combínalos con tu fecha de nacimiento para que se te duplique la suerte. En tu caso, Marte es el planeta que estará cerca de tu signo en estos días, significa que debes tener mucho cuidado en cuestiones de negocios y poner mucha atención en los documentos que firmas. Piscis esta semana estará llena de prosperidad por lo que será muy importante que saques adelante con éxito todos esos proyectos y negocios que tenías pendientes. A veces tu signo es impulsivo y controlador con la pareja, llegó el momento de entender que ese no es el camino para que sea algo duradero, cambia ese aspecto de tu vida para ser feliz. Para estos últimos días de enero tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 08, 31 y 90, será bueno que utilices el color azul fuerte en tu ropa. Te busca un amor nuevo del signo de Virgo o Escorpión que será muy compatible y con quien estarás hablando de formar una relación formal. El planeta que influirá con sus energías a tu signo es Neptuno y esto te indica que tendrás más comunicación con tu ángel de la guarda para que te guíe en tu vida. Con información de Moni Vidente y Publimetro foto de Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.